Los vamos a dejar con esta alabanza, alabanza de poder para todos ustedes. Esperemos que sea de bendición para todos ustedes. Y esto es Alabanzas al Rey desde la Ciudad de México. ¡Bienvenidos! Algo de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra, ni se merece. Su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Su amor no se compra, ni se merece. Su amor se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él. 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 Jeshua Jeshua Jeshua